El gobierno de la Iglesia de César El gobierno de la Iglesia de César El gobierno de la Iglesia de César En algún día, ¿ah? ¿Qué se va a hacer? Vamos a ver cómo empezamos el show poco a poco mientras que el público sigue avanzando ¿Me motivas con un aplauso, si puede? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cómo no todos aplauden? ¿Te das cuenta que son pocos los que aplauden? Oye, cuando eso sucede, no sé, me incomoda Ahí es donde yo recuerdo cuando era niño, porque yo recuerdo cuando era niño, mi papá me decía, hijo, estudia, hijo, estudia para que un día te ganes tu plata sentado. Yo no le hice caso. ¿Sabe quién le hizo caso? Mi hermano menor. Mi hermano gana su plata sentado. Es taxista. Mientras que yo lo tengo que estar luchando día a día. Otro día tarde, míralo. Nosotros volvamos desde las 7 de la noche. Nos dijeron, vaya temprano. El show comienza temprano. 7 de la noche hemos estado ahí en la puerta. No había nadie. 7 y cuarto, nadie. 7 y media, un manchón venía de allá. Yo me alegrí y dije, muchachos, se llena el coliseo, caramba. Allá viene la gente. Eran evangelistas esos miércoles. Creo que han estado predicando. Los niños comenzaron a acercarse porque siempre los niños son los primeros que se emocionan. Ah, para ver en el espectáculo. Los cómicos, los cómicos, ¿sí o no? Ah, contentos van a su casa y dicen, papi, papi, que a ver los cómicos. No hay plata. Papi, a ver los cómicos. Papi, a ver los cómicos. No hay plata. Papi, no hay plata. ¿Entiendes eso? No hay plata. Se toma, me quiero ver cómicos, ven. Dicen que según avanza la tecnología, los niños nacen psicológicamente más despiertos. Anteriormente no era así. Antes, caramba, nos criaban a nosotros con mentiras. Por eso éramos inocentes. Y no me van a dejar mentir los que tienen de 45 años a más. Había una mentira que nunca olvido. Esa mentira que decía, la letra con sangre entra. Oye, tú ibas al colegio y el profesor te decía, alumno fulano, su tarea. El profesor no ha hecho la tarea. ¡Ponga la mano! Todo profesor cargaba una varita, la banqueta de tocar tambor. Y decía, voltee la mano. Y en los nudos de los dedos te daba. ¡Plaf, plaf! Llegabas a tu casa y le decías a tu papá. ¡Papá, en el colegio el profesor me pegó! ¿Y por qué te pegó, hijo? Porque no hice la tarea. Sacaba la correa y decía, ¿y por qué ni un culo y no hace su tarea? Peor te daban. ¡Otra mentira! Los hombres no lloran. El llorar es para las damas, para las mujeres. Más, no para los hombres. Yo recuerdo que yo te iba corriendo. Y de casualidad, de casualidad, tropecé. ¡Plaf! Ya iba a llorar. ¿Sabes quién apareció como si fuera Flash? Mi papá. ¡Cuidadito con llorar! Los hombres no lloran. Llevan mi sangre. Llevan mi apellido. No vayas a llorar. Yo le quedé mirando y le dije, ¡Papá! ¿Me dejas ser maricón por tres minutos? Porque creíamos al papá. ¡Otra mentira! Si mientes, te crece la nariz como Pinocho. Oye, mi hermanito, llevaba un plato del comedor a la cocina. En eso se tropieza acá y ¡plaf! Plato roto. Llegó mi papá. Oye, ¿quién ha roto el plato? Y mi hermanito, yo recido, papá, yo recido. ¿Quién ha roto el plato? Yo recido, papito. No me pegue porque yo recido. Dígame la verdad. Usted me miente y le va a crecer la nariz como Pinocho. Mi hermanito, con tal que no le crezca la nariz como Pinocho. ¿Qué le digo a mi papá? No, papá. La verdad, yo lo llevaba a tropecerca y se rompió, papá. No deja que me crezca la nariz como Pinocho. Porque creíamos al papá. Pero los niños de hoy en día, dile eso, hermano. A ese chibolito que está jugando ahí, dile eso, a ver. En pleno siglo XXI. Él que te sabe dominar un celular táctil. Él que te sabe dominar una laptop. Él que te sabe desarmar una computadora. Aunque ya no la sabe armar. Dile eso, hermano. Oye, ¿quién garrota el plato? Yo no he sido, papá, yo no he sido. Dígame la verdad. Usted me miente y le va a crecer la nariz como Pinocho. ¿Cómo cree que te va a contestar ese niño hoy en día? Ah, viejo huevón. Me va a crecer la nariz como Pinocho. Esto me va a crecer. Porque los niños están en toda. Oye, hasta cuando papá y mamá querían tener su intimidad, hasta para eso no mentían. ¿Qué nos decían? Hijito, toma un sol y ve a comprarte caramelos a la tienda. Ese niño corriendo y contento se iba a la bodega que quedaba a tres cuadras. Para Pino esa bodega estaba llena de adultos. Y anteriormente los bodegueros primero atendían a los adultos, último a los niños. Cuando el niño retornaba a casa ya todo había sucedido. Papá y mamá se hacían lo que no había pasado nada. A un niño de hoy en día dile eso. Hijito, toma un sol y ve a comprarte caramelos a la tienda. ¿Qué te va a decir? Mejor yo te doy cinco y me quedo a mirar. Oye, si en Piura, en el campo, en la chacra, un tipo tiene su niño de siete años de edad. Él quería tener intimidad con su esposa y no podía porque el niño ha pegado a la mamá. Un día se puso a pensar y le dijo a su hijito. Hijito, ve al campo y fíjate dónde está el burro. El niño salía corriendo de la casa y pensó, ¿Por qué mi papá me manda al campo a ver al burro? Algo quiere hacer con mi mamá. Se fregó mi papá. Fue y se escondió debajo de la cama de sus padres. El papá, al verlo, aseguró la puerta, cerró la ventana y dijo, mi amor, vamos, lo hacemos, estamos solos. Oye, se metieron a su cuarto, comenzaron a tener su intimidad. En eso el papá comenzó a decir, mi amor, cada que hago el amor contigo, veo el universo, veo las estrellas, veo la luna, veo el mundo entero. Y desde abajo de la cama el niño dijo, papá, ¿y por ahí no ves al burro? Gracias por sus aplausos, señores. Estamos en total. Vamos a contar un chiste, ya no te voy a hacer un show muy amplio, porque somos muchos los artistas que vamos a actuar el día de hoy, ¿no? Porque yo cuando agarro un piste, estoy dos horas, lo más que me gusta a mí actuar bastante. Pero hoy día somos muchos, entonces vas a tener que comprenderlo. ¿No? Eso sí, al contarte un chiste, un ratito, ¿no te me siento señorita? Te me siento bonita, caramba, mira de guapa la chica, caramba, ¿verdad? O sea, sonrisita, su labio rojito parece potita y la llenaza. Eso sí, al contarte el chiste, escucha bien, capta bien para que tú también lo cuentes. Porque el chiste se divide en cinco partes. Introducción, desarrollo, remate, risas, y un baboso que dice, no entendí. Así que escucha bien y capta bien. Entonces, perdátenme a mí, voltearle un poco, pues muy poco perdánte traído. Voltearle un poco también. Y sácale un poco más afuera, me gordo. Gordo, ocho potos. Sácale un poco más afuera tu perdánte, para que el público de ahí escuche, pues. Mira, mientras más público, el oído poco a poco se va absorbiendo. Entonces, allá no escuchan, allá, Guamán, allá. Medio baboso también tú. Para que fueras mijo, yo te veo parado, güey. O si no, baja ese acá, pues, y se ponga así. ¿Ah? Vamos a hablar de vos. El camarógrafo se va al baño y ha venido todavía. Cagón de mierda. Ok. Vamos a contar chistes, eso sí. El chiste, escucha bien y cacta bien. Te vuelvo a recalcar, se divide en cinco partes. Introducción, desarrollo, remate, risas. Y un baboso que dice, no entendí. Así que escucha bien y cacta bien. La vez pasada, una chica le dijo a su enamorado, ay, amorcita, ¿me cuentes un chiste? Y usted le contó un chiste tonto, pero recontra tonto. Le dijo, chiste, bueno, dice que un corral, se casaba la señorita gallina y el joven gallo. El curio era el pavo y el pavo preguntó, señorita gallina, ¿acepta como esposo al joven gallo? La gallina contestó, ¡Dónde, locó! ¡Dónde, locó! Jóven gato, ¿acepta como esposa a la señorita gallina? Os declaro marido y mujer, hasta que el caldo o el estofado lo separe. ¿Cómo va a contar eso, no? El otro peora, hijito, papito, anda y juega a otro lado, hijito. O si no, vete a la pista, juega con la llanta de los carros. El otro es baboso para contar un chiste recontra baboso. Ya hay que ser tan baboso para no reír con un chiste baboso. Había un asaltante de bancos que era baboso. Un día quiso ir a asaltar un banco, pero no tenía arma. Cogió una tabla, la pintó de negro, dibujó una metralladora, la recortó, la pulió bonito, llegó al banco y dijo, ¡Nadie se mueva! ¡Este es un asalto! ¡Al primero que se mueva, lo agarro a tablazos! Pero qué bonito si te sabe contar un chistecito, ¿no? Por ejemplo, ve, vamos a empezar con este chistecito que es sanito, para no herir ningún tipo de sensibilidad. ¿Estamos? Pero cáctala, el inteligente se ríe, el bruto no se ríe. Así que para que no te digan bruto, ríete por las huevas. ¿Ok? ¡Va el chiste, cáctala! Se juzgaba un partido de fútbol entre los animales del mar y los animales de la tierra. El capitán de los animales del mar era el tiburón. El partido termina cero a cero. Y el árbitro dice, definición por penales. El tiburón llama al pulpo y le dice, usted se va a pagar penales. Eh, eh, ya, dice el pulpo. Termina los penales y pierden los animales del mar por ocho a cero. El tiburón molesto llama al pulpo y le dice, ¿cómo vamos a perder ocho a cero si tú tienes ocho tentáculos? El pulpo responde, ¿y qué quieres que haga? Si pusiérame a patear penales al cien pies. De la cuenta que algunos se han quedado, no entendí. Esta, mira. Un niño... Tomen asiento, tomen asiento. Un niño entra a la comisaría y le dice al policía, señor policía, vengo a sentar una denuncia. Mi mamá y mi papá se están peleando en su habitación. El policía dice, tú lo vistes. Y el niño, no lo vi, pero lo escuché. Si no lo vistes, no procede la denuncia. Hoy el niño va saliendo molesto de la comisaría y en eso se tira un señor pedo. ¡PRE! El policía dice, oye niño, ¿por qué te tiraste un pedo? El niño voltea y le dice, ¿usted lo vio? No lo vi, pero lo escuché. Si no lo vio, no procede la denuncia. Los niños. Y el niño más pícaro de un barrio, ¿cómo se llama? Jaimito. Y de Jaimito se han dicho muchas cosas. Dice que Jaimito estaba en el colegio y la profesora le pregunta, Jaimito, si tiramos una piedra en el agua, ¿qué sucede? Jaimito responde, se hunde señorita. Y si tiramos un polvo, tranquila señorita que estamos en clases. Y la profesora de literatura dice, alumnos, hoy vamos a formar una oración que lleve la palabra huevo. A ver usted, alumna Rosita, una oración que lleve la palabra huevo. Ella dice, señorita, todos los días en el desayuno mi mamá me da de comer arroz y nunca le falta huevo. Bien, a ver usted, Pablito, una oración que lleve la palabra huevo. Él dice, señorita, todos los días mi mamá me manda a comprar al mercado y en la canasta nunca falta huevo. Muy bien, a ver usted, Jaimito, y la profesora piensa, ¿no? No, Jaimito es malcriado, Jaimito es grosero, ahí le voy a pedir con otra palabra. A ver, Jaimito, usted forme una oración que lleve la palabra pan. Jaimito dice, señorita, yo me llevé una chica al hotel y pan, le metí huevo. Jaimito, jaimito, jaimito. Como el niño que estaba jugando en su habitación y decide salir a jugar al patio de su hogar, va saliendo y al pasar por la habitación de sus padres, escucha que su mamá se quejaba más o menos de esta manera, la curiosidad le gana, se acerca a la puerta para escuchar y se da cuenta que en la puerta hay un huequito y él se pone a observar y ve al papá con la mamá calatitos en pleno cachascán y la mamá seguía y sin darse cuenta comienza a hablar así hijito, así hijito, entra, entra y Jaimito, no mamá, de acá veo bien. Señores, una consulta, hasta el momento les está gustando mi show y que miércoles espero que no aplauden. Vamos a variar un poquito el show, ¿ya? Vamos a realizar un número musical, vamos a recordar los años 80, ¿ok? Exactamente vamos a recordar el año 1984 cuando se realizó el primer concurso de Michael Jackson en el Coliseo Amauta en Lima, ¿ya? Vamos a recordarlo el día de hoy, muchas cosas se han dicho sobre Michael Jackson, ¿no? cuando Michael Jackson murió, algunos decían que Michael Jackson se había suicidado, pero ya se comprobó que Michael Jackson no se suicidó, Michael Jackson fue asesinado y ¿quién lo asesinó? Su médico personal, le aplicó mal Propofol, pero yo voy a vengar la muerte de Michael Jackson, voy a viajar a los Estados Unidos, voy a buscar a su médico personal y le voy a aplicar mal Penefol, pero hoy lo vamos a recordar, para ello vamos a ponernos una camisita, una indumentaria al estilo de Michael Jackson para que el número salga bonito, sepan disculpar que aquí no tengo un camarín, no tengo un vestidor, voy a realizar esto delante de todos ustedes, ¿de acuerdo? Voy a tener que quitarme la camisa, luego me quito el polo, el pantalón, el calzoncillo y les muestro cómo es el cuerpo humano, lanza la rama a causa y lanza, ay, está medio mongo y también tú me quieres lanzar lo que es el otro, baboso ese teniente, le oye, por Dios, babosonazo el sonidista, hermano, tan baboso, pero tiene una suerte con las chicas, en la mañana se llevó una chica mamacita al hotel, germón, oye, le dieron habitación en el tercer piso con ventana hacia la calle todavía, ni bien abrió la puerta y se lanzó encima de la chica, mi amor, te amo, te amo, mi amor, la chica, ay, 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 me vas a quitar, me vas a excitar y él seguía, ay, mi amor, lo hacemos, lo hacemos, la chica, ay, quítame el vestido, quítame el vestido, pum, le quitó el vestido y él seguía, y la chica, ay, quítame el sostén, quítame el sostén, pum, ya mi amor, ahora sí, te devoro, te devoro, te devoro, mi amor, y ella, ay, ay, quítame el calzón, quítame el calzón, le quitó el calzón y ella dijo, ahora sí, mi amor, tírame, tírame, y el baboso la tiró por la ventana, y está uno allá, el que está a su lado también, otro baboso, también tiene suerte para las chicas, oye, sino que es celoso, ese es lo malo del que es celoso, allá en Lima le presenté una chica, y esa chica le presentó una amiga, su amiga de mi amiga, su germón, no causa, el policía, vamos al hotel, y ella le dice, vamos a mi casa, mis papi no están, vamos a estar todos solitos, aceptó, se ahorraba su suerte, se la lleva a su habitación, están en toda ser el amor, y este mira hacia la pared, y ve un cuadro colgado, con la foto de un tipo, parado así, y como es celoso, le dice, dime, quién es el tipo de la foto, y ella, ay no, sigue nomás, sigue nomás, dime, quién es el de la foto, no, no digas nada, sigue nomás, sigue nomás, que no me vas a decir, quién es el de la foto, sigue nomás, sigue, no digas nada, sigue, justo cuando ya se le vaciaban los frenos, él dice, mi amor, me he enamorado locamente de ti, quiero que sea mi esposa, la madre de mis hijos, quiero que vivas conmigo toda la vida, pero por favor dime, quién es el tipo de la foto, ella dijo, soy yo, antes de la operación, yo sé que te has visto muchos imitadores de Michael Jackson en las calles, y sé que te has divertido, lo has pasado bien, yo felicito a los muchachos que hoy en día imitan a Michael Jackson en las calles, ha salido cantidad, pero hoy vas a ver al Michael Jackson peruano, desde el año 1984, y en 1995 salí a las calles a ganarme la vida con mi choco, con mi arco, ¿no? y hoy vamos a recordar aquel entonces, vamos a ver qué tal salve, a yo, listo, un saludo a todas las madres, que caramba ya pasamos el día de la madre, un aplauso para todas las madres, pues, ahora salí en el día del padre, mi papá ya habló con mi mamá, ya le dijo, mi amor, ¿qué me vas a, me puedes regalar tú por el día del padre, una corbata? mi mamá le dijo, ¿cómo? ¿y las otras? él le dijo, las otras me van a regalar la camisa, el pantalón, los zapatos, vamos a ver, tararara, listo, ya estamos preparados, señoras y señores, vamos a bailar, aprecio los pasos, los movimientos, los gestos, ¿ya? no tendré la misma flexibilidad, la misma agilidad, de anteaños, pero hazte la idea que estoy chibolito, que tengo 17 años, ¿ya? va para ustedes, esto que se titula, cojan a su niño, por favor, de quién es su robot, quítale las pilas, ¿de quién es el niño? no voy a hacer que se choque conmigo, yo bailo con fuerza, ahora mírale, chibolo se cree, camarógrafo, señoras y señores, para ustedes, esto que se titula, Twitter, espeluznante, pero motívame con un aplausito con fuerza, un aplausito con cariño, colorias, chibolo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!